Bienvenidos Saiyans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos con una versión de Goku que es tremendamente, como estáis viendo, espectacular. Goku Super Saiyan Blue 0,5. Es antes del Super Saiyan Blue. Como siempre, es un placer estar aquí con vosotros y que me acompañéis en esta aventura y en esta serie de mods que estamos haciendo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya os comento, es un personaje que no es oficial del juego. Tiene la etiqueta no oficial abajo en el vídeo, para que vosotros os deis cuenta. Como veis ahí, tiene la etiqueta no oficial, que lo estáis viendo abajo a la izquierda. Pero este personaje hay que enseñarlo en el canal y hay que hacer una batalla como toca. Me parece increíble y me parece brutal que hagan este tipo de personajes en el juego. Me parece un escándalo. Así que Saiyans, bienvenidos al canal, por supuesto. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 y bienvenidos a la nueva fase de Goku. Super Saiyan Blue 0,5. Bien, gente. Cosas a tener en cuenta de este personaje que son bastante importantes y que no hay que olvidarse. Las habilidades. Tenemos Puño Super Dios, Kamehameha Explosivo, Mazo y Carga Máxima. No sé por qué me ha salido Kamehameha Explosivo. Y luego, como habilidades especiales, tenemos el Super Kamehameha, el Kaioken de Super Saiyan azul, que hay que probarlo. El Kamehameha Dirigido y la Explosión de Energía. ¿Qué os parece si probamos primero Mazo, como estáis viendo? Ya sabéis que la habilidad Mazo es una habilidad que, como estáis viendo, tampoco es que tenga mucha trascendencia. Tenemos el Puño Super Dios, que a mí sí que me gusta. ¿Vale? Sí, sí que me gusta. El Kamehameha Explosivo, que si lo mantenemos pulsado pasa esto. Y si no lo mantenemos pulsado y spameamos, pasa esto. ¿Vale? Luego tenemos el... Bueno, como evasiva tenemos la Explosión de Energía, que a mí como evasiva es la que más me gusta. Tenemos el Kamehameha Dirigido, que se teletransporta. ¿Vale? Lo vamos a hacer mejor ahora. Vamos a separarnos un poquito de Vegeta. Ahora se teletransporta. Es brutal. Luego tenemos el Super Kamehameha, que no deja de ser el Kamehameha, pero super, por así decirlo. Y luego tenemos, gente, para este personaje, el Super Saiyan Kaioken Azul. Esto es una barbaridad. Luego tenemos... Bueno, la transformación de este personaje es increíble, como estáis viendo, ¿eh? Luego tenemos el Super Saiyan Kaioken Azul por 10. Que esto ya debe de ser... ¡Wow! Una pasada. ¡Madre mía! ¿Qué os parece, gente? Si este personaje tenemos que probarlo en un vídeo y probar como pega. No sé si consumir aquí. De momento en el modo foto no lo hace, porque tenemos todas las barras, pero eso hay que probarlo, ¿eh? Eso hay que probarlo, gente. Todos juntos, aquí en el canal. Bien, gente. Yo creo que contra Vegeta sería un buen combate. Sería un combate trepidante contra Vegeta. Y lo vamos a hacer en Conton City. Vamos a intentar pelear en Conton City. Me ha parecido bárbaro. O sea, me ha parecido brutal. Es un mod que es algo simple, pero a la vez, en vez de simple, es bastante bonito. A mí me ha gustado bastante este Goku. Miradlo. Me ha gustado bastante. Vamos a ponernos a pelear contra Vegeta Super Saiyan Blue, ¿vale? Vamos a hacerlo en Conton City. Si es que tenemos el mapa de Conton City, que tendría que estar por aquí. Vale, Conton City lo tenemos aquí. Vamos a pelear aquí. A intentar con Goku lanzar los Kaioken. Vamos a intentar lanzar los Kaioken por 10 también. Que es algo bastante interesante. Y yo le doy un 10 a este personaje. Me ha gustado bastante. Como concepto, como nuevo personaje, como nueva fase de Goku. Me ha gustado. Falta ver si... ¡Vegeta, tú! Ya que me ha dado tu momento, que vengo del Resident Evil. Oye, tú, Vegetta... Me ha puesto en un compromiso, ¿eh? Toma, puñetazo. Vamos a cargar el Ki. Porque yo de este hombre no me fui un pelo. Ahí tenemos el Kaioken. ¿Me consume algo? ¡Hala, me ha dado! Me consume Ki, creo, ¿eh? Me consume resistencia, creo, ¿eh? Me consume resistencia. Vale, está muy bien que consuma resistencia. Porque así, la transformación se te puede quitar, ¿eh? Me voy por aquí. Quiero hacer el por 10. Pero el por 10 va a consumir una cantidad bárbara, ¿no? Es que quiero ganar un poquito. Este me consume vida. Fuera. Este me consume vida, ¿eh? Gente... Me consume vida este. Bueno, está a cierto punto, ¿no? ¡Hala, me muero! ¡Oh, no! Me ha quitado la... Me muero. Me ha ganado. Vale, quiero la revancha. Quiero la revancha. Me ha ganado Vegeta. Por primera vez en la vida me ha ganado Vegeta. No pasa nada. No pasa nada. Quiero la revancha, ¿eh? Reintentar. Quiero la revancha. Básicamente porque ha habido un... Ha habido un momento en el que he tenido un poco de descontrol. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a rehacer el combate. Vamos a rehacer el combate. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado porque no es un mod chetado. No es un mod que le pegas cuatro golpes al enemigo y ganas. O sea, es decir... Está bastante bien hecho, ¿eh? Vale, Vegeta. Ya estoy aquí contigo. Ya estoy aquí contigo, Vegeta. Ya estoy contigo, Vegeta. Lo que sí que tiene es mucha resistencia. Y Vegeta lo sabe. Quiero un combate... Quiero un combate vibrante. No puedo hacer nada. ¡Le has cagado, Vegeta! Vale, voy para allá. Con el Kayo Kenda. Ahora sí, ¿eh? ¡Kayo Kenda! ¿Puedo pararme aquí? ¡Hola, qué guapo! Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Voy ganando aquí. No me ha visto, creo. ¿Puede que no me haya visto el señor Vegeta? ¿Puede que no me haya visto? Sería brutal, ¿eh? Que no me hubiese visto. Me parecería increíble, tú. Me parecería increíble. A ver. Voy a ir a por él, ¿eh? Ya tengo un poquito más de resistencia. No me había visto. No sé, tiene un sistema de... Tiene un sistema de que no me vean. Te lo comes. Así sí que se remonta. Así sí que se remonta en Dragon Ball Xenoverse 2. Pues bueno, yo le doy un 7 a este mod. Me ha parecido interesante. Me ha parecido súper increíble. Ya sabéis, tenéis el canal secundario de Gameplays en la descripción, donde estamos haciendo directos y estamos intentando hacer la lista de reproducción de videojuegos más grande de habla hispana. Hemos completado God of War, Shadow of the Tomb Raider, estamos completando ahora el Resident Evil Village y haciendo tutoriales y trucos para todos vosotros. Y además, la semana que viene nos sale el Stellar Blade y lo vamos a jugar ahí en el canal. Lo tenéis en la descripción. Redes sociales para no perderos ninguna noticia ni nada relacionado con Dragon Ball Xenoverse 2. Y este mod es de la Old Old School. Me ha gustado muchísimo. Espero que le deis al botón de like para más, que os suscribáis, que activéis la campanita. Y por supuesto, Dragon Ball Xenoverse 2 en Instant Gaming y cualquier juego muy barato con el código de descuento mark. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, chicos. Chao.